Pero lo primero es lo primero, cada martes comenzamos repartiendo dinero y Mónica se ha ido, como cada martes, a la sede de Almería Centro porque van a caer otros 300 euros. Mónica, ¿es así? Confírmame. Pues sí, Alfredo, así es. Vamos a preguntárselo a Carmen que nos lo reconfirme ella que hoy van a caer otros 300 euros, ¿no, Carmen? Hombre, claro, por supuesto que van a caer otros 300. La semana pasada, Alfredo, hablábamos que no sabíamos qué había pasado con la persona a la que le habían tocado esos 300 euros porque en directo no nos llegó a coger el teléfono. Pero después sí que consiguió hablar contigo, ¿no, Carmen? Sí, hablamos con él y al día siguiente vino, se llevó su tarjeta de 300 euros, lo publicamos en el Facebook de Almería Centro y se fue tan contento, vino él con su mujer y encantado. Que compraban siempre en el centro, que eran clientes de los comercios del... Bien, pues, se nos ha quedado congelada la imagen que nos llega desde la sede de Almería Centro. Vamos a intentar recuperarla porque, claro, está toda Almería pendiente de esos 300 euros, sobre todo los que habéis comprado en los establecimientos, en los comercios de Almería Centro. Queréis saber si sois vosotros o no los agraciados. Esos 300 euros van a ir a parar a vuestro bolsillo. Oye, nunca le sabe, ¿no? Bueno, pues, vamos a intentar recuperar esa conexión, a ver qué nos cuenta Mónica, sobre todo a ver de quién es el propietario de la papeleta que saldrá de esa urna, que como siempre está repleta y que, pues, le hará ganador de 300 euros. Me dicen que de momento no podemos ir con Mónica, que están intentando descongelarla. Me imagino a todos con un soplete ahí para descongelar a Mónica. Pero, mientras, como os decía, vamos a hablar de deporte, de barranquismo. Juan Jesús Ruano ya estuvo con nosotros en una ocasión en el programa. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Nos vamos entonces con Mónica? Bueno, pues, después nos vamos con Ruano. Venga, después nos vamos con Ruano y hablamos de barranquismo. Pero ahora ya está descongelada. ¿Cómo se pasa quedándose congelada una, Mónica? ¿Cómo es la sensación? De verdad, es que hace mucho frío hoy, pero ya estamos descongeladas. Bien, bien, perfecto. Es lo que veo abrigada, pero nada, no me ha servido. No, no, te veo mullidita. Bueno, le preguntaba a Carmen que eso, que cómo recibió la noticia la persona que se llevó la semana pasada los 300 euros. Me decía que con alegría, que vino a recogerla enseguida. Sí, la verdad que súper contento. Vino a recogerla los dos días y estaba muy contento. No se esperaba que le fueran a tocar los 300 euros, pero es cliente siempre de los comercios del centro y la verdad que estaba súper ilusionado. Tanto él como su mujer, que vino a ir los dos a recogerla, se fueron encantados. Y diciendo que iban a seguir comprando para ver si lo volvió a tocar. Claro que sí. Bueno, y tenemos aquí a mi derecha, Alfredo, a la persona que dio el premio, en cierto modo, ¿no, Carmen? Sí, tenemos a Juan con nosotros, de Joyería León, que era donde había comprado el cliente y donde se llevó el premio. Bueno, pues vamos a saludar a Juan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para vosotros, como negocio, ¿cómo ha sido entregarle este premio a vuestro cliente? Sobre todo fue una sorpresa, porque nosotros funcionamos de una manera en la que tratamos de tener un trato muy cercano con el cliente y pese a que participas en todo este tipo de eventos, no piensas que puedes ser tú, ¿no? La persona a la que entregas ese o formas parte del premio ese. Fue una sorpresa, sobre todo. ¿Qué os parece este tipo de iniciativas? ¿Cómo os ha beneficiado a vosotros como negocio? Considero que es un acierto, puesto que fomenta que el cliente y que haya una querencia por querer llegar, comprar, mover un poco toda la economía y el tejido que tenemos nosotros aquí en el centro de Ciudad. Creo que es un acierto, sí. Qué bien, bueno, sabes que has venido aquí porque te toca ser la mano inocente, ¿no? Sí, gracias. ¿Esta semana? Sí, una responsabilidad. Sí, una responsabilidad, Juan. A ver, Juan, saca una papeleta y nosotros ahora haremos nuestras apuestas porque ya sabes que cada semana llamamos por teléfono a ver si nos cogen en directo o no para dar esa sorpresa. Así que cuando quieras. Vamos a ver. A ver, aquí no ha tocado. María del Mar, Canet, no lo sé. Ramos. Ramos, vale. Ha comprado en Espiga y la compra fue el 13 de diciembre, tiene todos los datos. Efectivamente, que hoy no hemos recordado que tenía que tener todos los datos, la fecha de compra, el nombre completo y el establecimiento. Y el nombre de teléfono, porque si no, no podemos llamar. Está todo correcto. Está todo correcto, todo completo. Y vamos a llamar, ¿no? Y vamos a llamar. A ver. Te sujeto la papeleta, Carmen. Y vamos llamando. Juan, a ver, súmate a nuestras apuestas de cada semana. ¿Lo coge, no lo coge? Hay que ser positivo, yo creo que sí. ¿Sí? La verdad, hay que estar siempre atento al teléfono. A ver. María del Mar, cógelo. Carmen, ¿lo coge, no lo coge? Venga, vamos a confiar en que sí. Vamos a ser positivos. A ver. Dígame. María del Mar. Sí. Hola, mira, soy Carmen, de Almería Centro. Te estoy llamando en directo desde Almería Televisión. Te llamo porque has participado en comprar en Almería Centro tiene premio y te ha tocado una tarjeta de regalo de 300 euros por la compra que realizaste en Boutique Espiga el día 13 de diciembre. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, ¿estás contenta? Contentísima, contentísima. María del Mar. ¿Qué tengo que hacer? María del Mar. Hola, soy Mónica, de Interalmería. Estamos en directo, como te ha dicho Carmen. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues, hombre, estoy muy contenta. Me he quedado un poco sorprendida. ¿Sabes qué pasa? Y, pero, contentísima de que me haya tocado, vamos, y orgullosa. Bueno, enhorabuena. No sabemos si mañana te tocará la lotería, pero por lo menos un premio hoy ya te llevas. Efectivamente, querés tocar a las personas que lo necesitan. Yo con esto ya me conformo perfectamente. Qué bien. Bueno, luego te llamará Carmen, María del Mar. Muchas gracias. Gracias a ti y a vosotras. No, María del Mar, luego te llamo. Bueno, Alfredo, pues nosotros nos despedimos ya un martes más. Hoy hemos tenido suerte. Lo ha cogido a la primera. Mira, ¿no? Habéis acertado los dos. Habéis dicho, hay que confiar. Y hoy sí. Lo hemos confiado y le ha tocado. Bueno, pues muchísimas gracias. Queda otro sorteo el martes que viene. Sí, otro sorteo el martes que viene. Y, bueno, quiero también aprovechar la ocasión para decir que ya hemos lanzado nuestra nueva campaña de Navidad, en la que queremos fomentar también y agradecer a los compradores, a los usuarios de la tarjeta de Almería Centro, que a partir de hoy, día 21, si compras con la tarjeta de Almería Centro y los establecimientos asociados, la compra te puede salir gratis. O sea, que ya no solo te puede salir la compra gratis con la tarjeta y con las papeletas también. A comprar. A comprar en los comercios de Almería Centro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y a todos desearles una feliz Navidad a todo el mundo y que animarles a que vengan a disfrutar del centro de Almería, que está muy bonito, merece la pena y tenemos muy buen comercio para que hagan sus compras navideñas. Claro que sí. Gracias, Carmen. Bueno, Alfredo, pues a comprar. Claro, a comprar. Alegría, alegría. Nada, otro martes más que no doy tu nombre. Ya, ya. Y mira que te di papelillo doblado y todo para que hicieras trampilla ahí y tal. Lo sacaras de la manga, así. En fin. Nosotros somos muy legales, ya lo sabes. Ya lo sé, lo sé. Somos muy honrados en el fondo. Bueno, que vuelvo contigo después. Ahora volvemos. Venga, hasta ahora.